David Puerta Zuluaga, reconocido ciclista bogotano, cultor de los aires típicos de la región andina colombiana, ha tenido más de 600 presentaciones como solista de ciple en Colombia y en el exterior, director ejecutivo de Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas, jurado de concursos importantes nacionales, recibió la condecoración clave de oro Mono Núñez, orden del clavijero, medalla Emilio Sierra, escribió una obra reconocida, Los Caminos del Ciple. Gracias maestro David Puerta por acompañar. Con unidad, con emoción y con muchísimo agradecimiento recibo mi segundo diploma en la Universidad de Santo Tomás. Ricardo Pocio, natural de Corrán Malabella, reconocido pianista, reglista y director de agrupaciones de jazz en Colombia y en el extranjero. Trabajó en Aruba y ha acompañado a grandes artistas y nacionales. Aquí nadie lo conoce, ¿cierto? No, casi nadie la conoce. Gracias maestro por acompañarnos. Gracias. Gracias por un poco de recuerdo, por este día tan maravilloso que nos brinda la Universidad de Santo Tomás, Mañe, que es el gestor de todo este hermoso momento y gran felicidad también porque se va a seguir haciendo año tras año y sobre todo porque es un punto de encuentro para todos nosotros que estamos tan dispersos. Es importante para nosotros esto y muchas gracias. Maravillás,ormano, en Berto Bernúdes Cuja. Maestro también realizó estudios de musicología e interpretación de música antigua. Music y el King's College de la Universidad de Londres. Por favor, no es raquítico de la música. Por favor, es un personaje de la música colombiana. Profesor titular y maestro del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia ha publicado muchos trabajos sobre la historia de la música en Colombia instrumentos también musicales colombianos fundador del grupo Canto sigue todavía sin grupo, cierto maestro especializado en repertorio español y latinoamericano del periodo colonial, gracias maestro por acompañarnos quiero agradecer públicamente el profesor Alberto nos acompañó dos veces acá unas conferencias, un destacado reconocido investigador de la música popular colombiana quiero agradecerle su asistencia maestro muchas gracias agradezco mucho a la universidad y a Manuel por este reconocimiento, sin duda altamente merecido teniendo en cuenta mis compañeros de reconocimiento en la noche de hoy, muchas gracias Elías Paz Elías, claro que sí una voz privilegiada de la música tropical colombiana integró el cuarteto de Mónaco con quienes grabó el tema Las Cuatro Fiestas con Adolfo Echeverría, cierto ha integrado numerosas orquestas como Los Caribes también con Lucho Bermúdez la tropibón, uy la tropibón va a decirle recordarla muchísimo orquesta de Poncho Torres y los veteranos del Caribe gracias maestro Elías muy amable de verdad que me siento muy orgulloso han sido muchos años interpretando canciones de estos grandes compositores me siento orgulloso me da ganas de llorar y sigo para adelante muchas gracias a todos ustedes Fabio Martínez Navas es compositor, arreglista, pedagogo musical bogotano ha publicado materiales didácticos y actualmente se desempeña como docente de planta de la Universidad Pedagógica Nacional gracias maestro y está aportando y sacando aquí de la pedagógica yo me siento como representando más que todo al gremio de los maestros que somos docentes que somos pedagogos musicales licenciados en música realmente muchas veces no se reconoce ese trabajo que es un trabajo silencioso porque no estamos grabando discos ni estamos presentándonos en televisión pero todos los estudiantes que han pasado por nuestras manos cada vez que uno los ve en el escenario siente uno un granito de arena que está sonando Mañe fue uno de mis alumnos más sobresalientes y para él pido un aplauso especial Francisco Zapata de Tanes y Sancioquia claro que sí Pacho Zapata le decimos popularmente maestro Pacho Zapata antioqueño estuvo con los teenagers ¿cierto maestro? los teenagers por favor claro que sí en Medellín ¿y no? ¿cuál es tu medallo? yo sabía que usted venía pero me hizo el esfuerzo ¿a dónde la televisión? venga maestro las palabras por favor bueno gracias primero que todo a la Universidad de Santo Tomás a Manuel por esta organización porque es supremamente grato pasar esta noche estas pocas horas pero con todos ustedes que los considero mis verdaderos amigos y no me quedas quiero agradecerte a Dios por haberme dejado compartir con ustedes y coincidir en el paso por esta vida que nos dio maestro Francisco Zumaqué por favor maestro compositor y director de orquesta de luisca cantante nacido en Montería Córdoba se inició en la orquesta de su señor padre Diego Pacho señor señor luego estudió en el conservatorio de la Nacional de Bogotá estudió en París ha compuesto varias obras sinfónicas y populares entre ellas Colombia Caribe ha grabado varios discos en Alemania en el país bueno una hoja extensa maestro gracias quiero decir que es considerado uno de los mejores compositores y músicos contemporáneos esto la crítica lo asume así quiero agradecerle porque yo personalmente soy un admirador de su obra aquí tomamos un tema espectacular que se llama Fantasía Caribe se los recomiendo como primera medida agradecer a la Universidad Santo Tomás agradecerle a Manuel agradecerle a la comunidad dominicana este esfuerzo que está haciendo tan maravilloso de congregarnos de hacer este homenaje que nos motiva a seguir adelante a trabajar con el mismo ahínco con el mismo amor que hemos tenido siempre hacia este país hacia esta comunidad hacia esta sociedad tan bella que es Colombia quiero decirles también que indudablemente nosotros cada uno de nosotros está haciendo un aporte y eso es importante que lo tengamos presente aguántame ahí a la industria de la cultura y a la industria del entretenimiento por ello es importante que este esfuerzo que está haciendo la Universidad Santo Tomás sea complementado igualmente con otros esfuerzos jurídicos de orden económico Maestro Gabriel Rondón para el siguero reconocido guitarrista reglista director de orquesta y profesor universitario su pasión el jazz no maestro lo ha llevado a visitar muchos lugares del mundo y alternar con grandes artistas de talla internacional entre ellos el maestro Armando Manzanero muy parco soy y muy irreverente entonces mejor me callo y simplemente agradezco a ustedes y a la universidad y en especial y a quien quiero que le den un aplauso muy grande a este personaje que se llama Manny es un personaje muy valioso muy valioso y solamente empezamos el año pasado y ahora esto es el doble de importante las facilidades son mucho mejor y dice él además que esto va a seguir Manny muchas gracias Manny